Música Estamos muy contentos por la gran acogida que hemos tenido Son 120 instituciones que están asistiendo a nuestro campeonato Dentro de ellas instituciones muy prestigiosas como Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Cantolao Y también las instituciones locales como Virgen de Chapi La Universidad César Vallejo también está acá presente Y bueno, tendríamos que nombrar a todas las instituciones Se juegan en tres modalidades, Fútbol 7, Fútbol 9 y Fútbol 11 Y la verdad que estamos muy contentos por el buen nivel futbolístico que están mostrando ellos Música Si se está jugando en el Estadio Lolo Fernández en Breña Hemos elegido este escenario porque es un campo de fútbol O un estadio de fútbol que se ha jugado fútbol profesional acá Y también el Estadio Monumental de Universitario de Deportes también Donde en estos momentos se está jugando fútbol profesional La idea de nosotros es que los muchachos puedan pisar escenarios de gran envergadura Para que mañana más tarde cuando puedan representar a un equipo de primera O a la selección nacional no tengan ningún tipo de temor Música 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 Roberto, tú tienes una trayectoria ya bastante conocida dentro de este ambiente ¿Verdad? ¿Cuál sería el consejo que le darías a todos estos jóvenes que hoy en día Participan en este tipo de eventos buscando cada día ser mejores dentro de esta actividad deportiva? La constancia, el trabajo, siempre trabajar con mucha humildad y sobre todo transparencia Ahorita yo soy director nacional de lo que son las escuelas de Cienciano de Cusco También organizo el torneo Liga Peruana de Campeones y ahorita el torneo descentralizado de menores Soy director también de la Universidad César Vallejo en cuatro distritos Bueno y gracias a Dios hemos salido de abajo con el apoyo de la familia Pero siempre de abajo sabiendo cómo es dirigir un equipo de fútbol Cómo hacer la convocatoria, luego cómo hacer los torneos de fútbol Y bueno, dentro de nuestro trabajo también estamos haciendo ahorita Lo que es las capacitaciones de los profesores Hemos firmado con una empresa que hace capacitaciones Y vamos a capacitar a los profesores de forma gratuita Y bueno, en el torneo pasado los chicos los estamos llevando a Ecuador, Guayaquil Totalmente gratis Son tres categorías, la 2006 de Cantolao San Martín Que está yendo gratis por nosotros Estamos pagando, la Cantolao Santa Clara 2005 Que nosotros también estamos yendo para allá Y Cienciano del Cusco Una institución que yo represento en estos momentos Y que también está viajando con la categoría 2004 Sí, esta es la primera edición del torneo de centralización de menores Pero hay mucha gente que me conoce ya por otros eventos que organizo yo Y bueno, el otro torneo lo realizamos en junio 23, si no me equivoco No, esa es la segunda edición Donde ya las inscripciones están abiertas Y como siempre, gracias a Dios Desde que nosotros lanzamos la publicidad Ya tenemos reenganchados los equipos un 70% Y el otro 30% son equipos nuevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!